Millonarios 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 Lo mejor del mundo es el de Millonarios Con todo el corazón y no ser mejor No hay pasión que se compara en el fútbol Muy buenas tardes Familia Azul y amigos del fútbol Una vez más Lucho Arango Hoy nuevamente desde Beverly Hills, California Haciéndole el análisis Previo al partido que Millonarios Va a jugar pasado mañana Martes 1 de octubre Frente Atlético Bucaramanga en Bogotá En el contexto de La Copa Bet Play Copa Colombia, digo yo Donde ya Empezamos a jugar, creo que son cuartos de final Y nos toca De locales Para cerrar en Bucaramanga, yo no entiendo Por qué en Copa Siempre Millonarios Termina jugando De visitante, yo no sé cómo es la Reglamentación, creo que tiene algo que ver con Una reclasificación ahí toda rara Pero Millonarios ha jugado las últimas dos finales Y siempre le dan tratamiento de tercera Me imagino que a Nacional Que es campeón Le darán un trato similar Yo no sé si Nacional sigue en la Copa Creo que sí Vamos a ver Bueno, partido complicado Complicado Millonarios viene en auge Mostrando un gran nivel Juan José Ramírez Muy bien Macalister Silva Muy bien De pronto está Cataño Vamos a ver cómo sigue Falcao Pero los jugadores que estuvieron Muy bien Contra Contra Envigado Ese muchacho Sarabia Me gustó mucho Devin Devin Alfonso No sé si está Estaba lesionado Danovis Vanguero Probablemente esté Juan Pablo Vargas Muy bien Montero Muy bien Charrupí Como siempre Excelente Macalister Silva Pues metió gol Y hizo asistencia John Córdoba Sigue anotando Está un poquito flojo Leo Castro Pero de pronto se destapa Pero no olvidemos Que el Bucaramanga Es un gran equipo Tiene un gran técnico Es el campeón de Colombia Y es un equipo Que nos puede complicar No nos podemos confiar Porque acuérdense Que Millonarios Es como una montaña rusa Partidos buenos Partidos malos Partidos buenos Partidos malos Pero ya llevamos Una seguidilla de tres En que el equipo Ha mostrado un mejor nivel Otro nivel Y eso nos da tranquilidad Para asegurar los puntos En Bogotá Ojalá metiendo un par Dos o tres goles Sería lo ideal No es fácil Del Bucaramanga Me preocupa La ley del ex Porque ahí está Larry Vásquez Que votó goles En Millonarios Todos los que quiso Pero Vamos a ver En Bucaramanga Está el caballo Márquez Y hay dos jugadores Especialmente complicados Uno de ellos Es Zambuesa El técnico Dudamel Es una cosa seria Nos conoce muy bien Y el arquero Aldair Quintana A quien ya no le digo La tanga Porque demostró Que si tiene De donde Pues si por lo general Se crece Entre Millonarios Y nos puede hacer La vida difícil Estoy pintando El peor escenario No necesariamente Todo lo que yo digo Va a pasar Pero hay que estar Prevenidos de que No es un partido fácil Y así como no lo era Contra Envigado Y lo sacamos Tampoco lo era Contra Jaguares Y no pudimos ganar Luego ojalá Como dice Antonio Casale Con quien yo muchas veces Comparto Otras no Ojalá tengamos El coraje Para Estoy aquí Me enredé Con tanto cable Y tanta pendejada El coraje Para Y la casta Para sacar ese marcador Para sacar ese marcador Y llegar a Bucaramanga Con tres puntos Con la ventaja Tengo muchos amigos En Bucaramanga Que ya están anticipando El triunfo de los leopardos Pero Yo no sé Si ustedes se acuerdan Que en ciertas regiones Del África Hay una raza De gallinas Que se alimentan De carne de leopardo Y Millonarios Es una de esas Entonces Más de una vez La gallina azul La ha comido el leopardo Luego No se hagan Muchas ilusiones Los amigos de Bucaramanga Millonarios Tiene con qué ganar Tiene nómina Tiene técnico Tiene un momento Psicológico muy bueno Y el Bucaramanga Que es un gran equipo Pero está por debajo Que nosotros Nosotros somos quintos Bucaramanga noveno Está por fuera de los ocho Le llevamos dos puntos Pero esto es liga Esto es Copa Perdón Esto es Copa Colombia Copa Bet Play Luego esos dos puntos No pesan Y aquí Es todo o nada Es eliminación directa Y confiamos En que Millonarios Pase A la siguiente ronda Todavía yo me dejé puestas Las gafas Del otro video Y de razón Así mejor Dicen que me veo más joven Sin gafas Mentiras Yo ya me veo viejo Con o sin gafas Pero uno se hace ilusiones Uno se hace ilusiones Sí señores Entonces eso Quería comentarles Estoy optimista Oliver dice Que Millonarios Sin lugar a dudas Sí Que a él no le cabe La menor duda Que Millonarios En Bogotá Bucaramanga Le va a meter Siete goles Es que gana Millonarios Siete cero Y que tres goles Van a ser de Juan José Ramírez Vamos a ver Este óleo Es que como es Medio pelirrojito También Como Juan José Alguna cosa De ser Nada raro Que ya se estén Escribiendo por WhatsApp Que ya se hayan vuelto amigos De Falcao No hay novedades Pero dicen que va a llegar Antes de lo inicialmente estimado Dicen que probablemente El tema de los impuestos Se pueda solucionar Hay una ventana ahí Falcao Tiene Muchos negocios Y tiene su patrimonio Establecido en España Y el grupo Amber Dueño de Millonarios Tiene muchas inversiones En España Entre otras El grupo Prisa Que es dueña De Caracol Radio Luego Si los pagos Se hacen en España Entre el grupo Prisa Y Falcao Eso no se ve afectado Por la legislación colombiana Ve Siempre hay salidas La gente era muy optimista Muy pesimista Que Falcao ya se va Que no hizo nada Que metió un gol No señores Vamos a tener Falcao Para rato Y vamos a tener Las alegrías Que nos va a deparar De Cataño Dicen que la lesión No es grave El mismo Cataño Lo dijo Luego No descarto De golpe no contra Bucaramanga Pero para el siguiente partido Este Ahorita acabo de hacer Un en vivo Donde hay un hincha Paisa Que dice Que el segundo Mejor equipo de Colombia Es el Once Caldas Porque ganó una copa Libertadores Pues a mí me dio risa Yo le dije Kevin Kevin River Se llama Le dije Usted es un gran humorista Realmente A mi canal Le hacía falta El toque de humor Y usted se lo dio Es como decir Que en Argentina El Mejor equipo Es independiente Avellaneda Porque ha ganado Más copas Libertadores Los hinchas de River Y de Boca Pues se siguen riendo De la gente Que hace ese tipo De comentarios La grandeza local De un equipo No se mide Por copas internacionales Ayuda Pero no es el único factor Porque es que resulta Que las ligas Se juegan en Colombia Contra equipos colombianos Y la grandeza La da el histórico Y en el histórico El equipo Que más goles ha notado Que más puntos Ha conseguido De todas las sumas Completas Es millonarios Y al Nacional Le falta bastante Para alcanzarnos Y al Once Caldas Muchísimo más El único que está Medio cerca Que le ha ganado Millonarios Más partidos Es el Deportivo Cali Pero como están las cosas Yo no lo veo en forma Para seguir Aumentando esa ventaja Y más bien Millonarios Puede alcanzarlo En cualquier momento Bueno señores Mucho optimismo Para el martes Mañana haremos El video Con la convocatoria Pasado mañana Haremos la alineación Y después del partido Haremos una reacción En vivo Y después un video De reacción Como este Comentando los incidencias Del partido Que esperemos Que ganemos Sin complicaciones Ojalá dos o tres goles Pero si es 1-0 También sirve Bueno señores Como siempre ¡Viva Millonarios! Muchas gracias Nos vemos pronto Y saludos de hoy El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Al fútbol Con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Millonarios Mi vida entera Y mi alma Te daré A mi Dios Siempre seré bien Mis culores Un tecido El azul Y el blanco Por siempre Millonarios 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 Lo mejor La curva Es el de Milonarios